En otras noticias, la cuarta lista de ceses colectivos generó diversas críticas. En Arequipa, el gerente regional de trabajo alertó que los beneficiados podrían perder el derecho a una jubilación anticipada, por lo que la única manera de reclamo sería mediante un juicio. Si muchos ex trabajadores incluidos dentro de los cuatro listados de ceses colectivos creyeron que tendrían sus beneficios completos, se equivocaron, según dijo el gerente de trabajo en Arequipa. En uno de los puntos, dice, de los que se van a acoger a jubilación adelantada, si han recibido un adelanto cuando han sido despedidos, se han acogido a un beneficio económico, ya no podrán jubilarse. Indudablemente constituye violación de un derecho, pero ellos ya saben lo que deben hacer. El poder judicial les queda camino expedito. Sin embargo, los ex trabajadores que no han salido, están presentando, están impugnando mediante el recurso de reconsideración. No solo existen quejas de ex trabajadores que no fueron seleccionados en las cuatro listas de ceses colectivos, en las que han sido beneficiados cerca de 2.800 ex servidores, sino que ahora tendrán que defender su derecho a tener una jubilación pagada. El primer listado, segundo listado y tercer listado han salido 2.400. Más, que ahora deben ser 400 más o menos, van a ser un promedio de 2.800, pero vamos a hacer una evaluación cuantitativa y luego informar cuántos han salido para beneficios, cuántos para compensación económica y cuántos para jubilación adelantada. Martínez Ituzaca resaltó además que recibirán 480 formularios de ex trabajadores que no han sido incluidos dentro de las listas de ceses colectivos, solicitudes que enviarán a Lima para su inmediata resolución.